Vamos a enlazarnos vía telefónica también con Laura para que nos cuente asuntos relevantes en lo local. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Sandy? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Platicarte que el día de hoy entrevistamos a Eleodoro Sil Corona, coordinador de proyectos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, para conocer el panorama que le vislumbra a la entidad en cuanto a economía derivada del alza de contagios de COVID-19 que se ha presentado en recientes días. Bueno, comentarte que hasta el momento no se tiene una estimación de cómo podría afectar en cuanto a economía a la entidad. Sin embargo, se aseguró que las metas de empleos que se encontraban planteadas para este 2021 evidentemente no van a ser cumplidas, generándose alrededor de 9.600 empleos únicamente durante este 2021, una cifra muy a la baja comparada con otros años. Aunado a esto, pues también señalaba que la problemática con el magisterio michoacano, recordemos que han bloqueado las vías en calzones y han realizado diferentes movilizaciones, sobre todo aquí en la capital michoacana y algunos puntos también prioritarios de la entidad, también pues abonan a que no se dé una inversión por parte del extranjero. Recordemos que también en días pasados, Kansas City Southern, pues hacía público que dejaría de invertir aquí en la entidad michoacana ante los recurrentes bloqueos. Aunado a esto, mi querida Sandy, pues bueno, los bloqueos, el retiro de inversiones, el COVID-19, también la situación de inseguridad, pues evidentemente no abona a que se invierta aquí en la entidad michoacana, lo cual pues evidentemente está afectando y pues el hecho de que se esté dando un cambio de gobierno, un consejo de transición que no esté bien afianzado, también pues está afectando la economía de los michoacanos. Uno de los puntos que tenemos a favor es que la entidad es una de las que reciben mayormente remesas por parte de Estados Unidos. Esto pues ha abonado a que no se llegue a un grado de pobreza en algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, pues está recrudeciendo de nueva cuenta la economía ante la falta de inversión y como te comenté también, pues todas estas problemáticas. Sobre el cambio de administración, pues se criticaba el hecho de que no se ha afianzado el consejo de transición por parte del gobierno del estado y el gobierno electo, ya que pues recordemos el gobernador Silvano Aurelios Conejo se ha mantenido en una posición ríspida ante la entrega del gobierno y asegura que bueno, no va a ser entrega a un arcogobierno ante la supuesta intromisión del crimen organizado. Sobre la administración de Silvano Aurelios Conejo, pues Eleodoro Gil Coronel nos comentaba que el crecimiento en este sexenio del gobernador fue de 0.8 por ciento y es uno de los más bajos que se han registrado aquí en la entidad desde 1980. A un lado al déficit con el que se va a entregar al estado, pues él señalaba que el gobierno que va a entrar el próximo primero de septiembre tendrá un panorama muy difícil en cuanto a economía así como también pues inversiones y generación de empleo. Una situación muy complicada, Laura, para la entidad y bueno, también para esta ciudad de Morelia, como bien lo dices. Y debemos decir que en el tema de pobreza, como bien mencionabas y bien no hemos caído en este tenor por el tema de las remesas, sí parece de pronto por la falta de luminarias que bueno, generan también inseguridad en diferentes zonas y con ello, bueno, que el comercio no se reactiva de manera importante y muchas problemáticas que tienen que ver con la administración de manera específica y que bueno, ojalá que también se le preste atención de manera pronta e inmediata. Claro que sí, pues justamente en ese mismo sentido que también es pues deber de las administraciones garantizar que se invierta aquí en la entidad para que justamente fluya el dinero y se pueda reactivar la economía ante pues ya la pandemia que nos accesa todavía a estos problemas que se están presentando. Sí, justamente como mencionaba, las remesas es una parte importante que ayudan aquí a la entidad ya que pues se estima que son 345 millones de pesos lo que se recibe aproximadamente por parte de las remesas. Estas inversiones pues generan que la entidad no decaiga totalmente en cuanto a su porcentaje y bueno, finalmente comentarte que pues espera que el cierre del año pues evidentemente sea difícil ante el déficit. Ya recordemos que se ha anunciado en diversas ocasiones que no se cuenta con los recursos presupuestales para continuar los pagos por parte del Magisterio ya que el Congreso del Estado de Michoacán aprobó una cifra mucho menor a la que es necesaria para poder saldar las nóminas del dos mil veintiuno. Esto en un solo aspecto más derivado todavía de lo que acontece con los contagios de COVID. Así es. Los próximos futuros quizás cierres que se realicen ante el alza de contagios y pues evidentemente la situación de inseguridad e incertidumbre que se encuentra en algunos puntos del Estado. Difícil este cierre del dos mil veintiuno que parecía ser la esperanza y parece que todo se va complicando aún más. Gracias Laura, hasta el día de mañana.